bienvenidos queridos macianos a un nuevo vídeo qué es lo que vamos a ver hoy bueno cómo inflar las cubiertas durante el viaje cuál es la solución práctica que yo encontré después de probar varias para inflar las cubiertas durante el viaje no como en parcharla eso sería otro vídeo y depende de la cubierta y la moto este va a ser cómo inflar las cubiertas tanto para ir controlando con qué presión va como en caso que pinchemos y tengamos que inflar de ser una cubierta así que intro y les muestro cuáles son las distintas formas que tenemos para inflar la cubierta durante el viaje bueno la primera y no muy práctica pero la primera forma de inflar las ruedas durante el viaje es en una estación de servicio donde vamos a encontrar algo parecido a esto está algo parecido de esto en donde nos va a marcar la presión vamos a poder inflar rueda por rueda así que bueno esa tendría ser la primera la primera forma de inflar las gomas que lo bueno que tiene o que es lo positivo que tiene es que es rápido porque estos compresores de estación de servicio inflan sumamente rápido no se necesita nada porque no necesitamos absolutamente nada más que llegar a la estación de servicio que no es poco y una que otra monedita en algunas estaciones de servicio pero ya casi ni se usa y no se recarga nada simplemente tiene que estar funcionando la estación de servicio eso es lo bueno ahora que lo malo bueno lo malo es que se necesita un medidor de presión porque por más que las estaciones de servicio vengan con el medidor de presión tanto acá o en la pared o digital no siempre son muy confiables y por ahí por el maltrato y el mal uso lo más probable que no marquen lo que tengan que marcar y seguramente vamos a ir con las gomas más infladas o más desinfladas de lo previsto bueno y lo principal tiene que funcionar si no funciona y hoy día he visto varias estaciones de servicio que estas cosas no funcionan segunda opción y siendo más realista durante el viaje si se me pinche una goma no creo que se me pinche justo al frente de una estación de servicio y lo más probable que se pinche lejos la estación de servicio así que una de las otras opciones y en este caso hablo del compresor un compresor de 12 volt este es uno de los varios modelos que hay este es el que usé por varios años incluso el viaje a ushuaia usé este en donde podemos ver como punto positivo que es portátil fíjense es muy chiquito es práctico portátil portátil ocupa poco espacio esto en una maleta ocupa poco y nada funciona muy bien si buscan uno más o menos de marca funcionan muy pero muy bien la mayoría trae una linterna como este caso una linterna ovaliza que funciona con el mismo compresor citó traen reloj la gran mayoría trae un reloj de presión confiable y bastante bastante no digo que sea exacto pero bastante confiable el reloj de presión se conecta se conecta con un toma de 12 volt a la moto normal no son de consumir mucho y trae un par de accesorios también como para inflar otro tipo de cosas pero bueno eso es lo que yo le veo de positivo a este y bueno la mayoría trae cable muy largo eso es lo positivo que yo le veo que lo malo que yo le veo hay que tener un toma de 12 volt si o si en la moto que hoy bueno la mayoría de las motos nuevas lo traen pero no todas principalmente las viejitas hay que colocar un toma de 12 volt y por ahí siendo que gasta poco no es aconsejable usarlo estando la moto apagada tendría que estar en marcha o se aconseja estar en marcha lleva también otra cosa mala que yo le veo es que lleva su tiempito para inflar lleva su tiempito para inflar no es tan rápido como un compresor de una estación de servicio de una gomería lleva su tiempito demora bastante más y hay que dejar enfriar ¿a qué voy? que estos son todos productos que en el interior la mayoría de sus componentes son plásticos de baquelita entonces se calienta es más si uno después de usarlo los toca calientan bastante así que por lo general se aconseja inflar la goma delantera dejar enfriar 5 o 10 minutos enfriar la goma trasera así que eso sería como uno de los puntos negativos que yo le doy al compresor de 12 volt bueno, la tercera forma de inflar una goma durante el viaje no lo tengo, porque no lo tengo precisamente porque uno de los puntos malos que tienes es que son descartables y me estoy hablando de los cartuchos de gas que vienen para inflar las ruedas podemos entrar en la discusión si rompen o no rompen las cubiertas por dentro, etc, etc sinceramente no lo sé, por lo poco que averigué los de buena calidad no le hacen absolutamente nada pero se los dejo a su criterio acá les dejo, estoy hablando de estos tachitos que están acá estos tachitos que son de gas bueno, ¿qué es lo bueno? que son sumamente prácticos son muy pero muy chiquitos entran la palma de la mano no molestan para nada son muy livianos y inflan rapidísimo porque es un gas una vez que los enrosco los instalo a la cubierta inflan al toque es muy bueno ese aspecto ¿qué es lo malo que tiene? primero que son descartables o sea, yo ocupo el cartucho lo tengo que descartar pueden llegar a inflar unos de buena calidad hasta dos cubiertas completas el cartucho pero usted imagínese si voy por la ruta y no tengo para reparar pero tengo que ir inflando como para llegar a un lugar estos cartuchos no serían la opción porque inflo dos veces y ya quedó tirado y sí o sí hay que hay que reponerlos en cualquier lado y no son muy fácil de conseguir ¿está? así que sí o sí los tengo que reponer seguidamente en donde consigo arreglar la moto la cubierta y salgo de vuelta ya quedé sin nada para inflarlo así que esos son los puntos malos que yo le veo al cartucho bueno, lo último que he visto que ha salido en el mercado y se está usando mucho son los compresores mal llamados digitales bueno, son digitales llega una pantalla digital pero el compresor no es digital el compresor es igual que los de 12 volt como les mostré hoy pero tiene una batería interna ¿está? que nos permite cargarlo como un celular es más incluso fíjense tiene un cable con una toma USB y un tipo C como un celular donde yo los conecto los cargo se cargan rapidísimo la batería yo infrí una goma delantera de una moto con este y no me bajó apenas la primer raya porque tiene la pantallita podemos elegir cuánto cuánto queremos que infle o sea darle ya darle la presión que uno quiere fíjense uno le va dando la presión después lo activa le marca los PCI que carga corta automático le marca la batería los materiales son muy buenos voy a repetir hay muchas calidades este de una calidad intermedia y anda muy muy bien y como punto positivo como les decía lo que vi es que marca digitalmente y corta digitalmente la presión la batería propia dura bastante es bastante lo que dura trae una linterna a ver no quiero hacer macana creo que esta aprieto esta y prende la linterna si ve trae una linternita es práctica trae una baliza es práctico lo veo lo veo bastante práctico funciona muy pero muy bien a ver que es lo que le puedo llegar a ver de negativo al compresorcito este es que se recarga hay que recargarlo o sea pero igual teniendo una toma USB durante el viaje si no funciona lo enchufo con la toma USB de la moto y debería cargar pero bueno hay que recargarlo y también hay que dejarlos enfriar como todo compresor chico compresor con los materiales plásticos hay que dejarlos descansar mucho menos que el otro de 12 volt que son modelitos más viejos pero hay que dejarlos descansar así que bueno es muy voy a repetir muy práctico se desarma muy compacto y muy livianito el compresor digital por último dejé lo mejor lo mejor y lo más confiable te comillas si consiguen alguno de buena calidad un inflador estilo inflador de bicicleta la mayoría vienen de dos modelos extensibles como es este fíjense que se extiende o unos que son parecidos pero más cortitos que son los doble acción que inflan cuando tiro para atrás y cuando tiro para adelante tienen que ser de buena calidad fíjense que tienen que soportar varios PSI no pueden ser un inflador común de bicicleta porque se va a romper pero fíjense estos infladores de bicicleta de buena calidad de muy buena calidad como es este para mí es lo mejor de lo mejor y yo dependientemente de lo que llevo este nunca falta es sumamente confiable es sumamente práctico en este caso este trae un indicador es raro pero trae un indicador es muy liviano va en cualquier lado de la moto se consigue en cualquier lado y bueno como negativo lo veo que uno tiene que cargarlo inflarlo a mano pero es sumamente confiable y llega a los PSI que uno quiere y lo puede usar la cantidad de veces que yo quiero como vieron les di muchas opciones para inflar las gomas durante el viaje ahora les voy a dar mi opinión personal de cómo inflar las gomas durante el viaje primero antes de salir de cada viaje me voy a una gomería de confianza y hago inflar las gomas y calibrarlas con las libras que yo quiero cosa de asegurarme que yo salgo sin ningún tipo de inconveniente al salir a la ruta muchos años usé este compresor que es el portátil de 12 volt incluso pues como les decía hoy al viaje usual ya lo ocupé lo usé anduvo muy pero muy bien pero preferí modernizarme un poquito y me compré este el cual estoy usando y anda magnífico sinceramente este es muy aconsejable pero este es muy aconsejable pero nunca se olviden de este porque en donde este señor falle o cualquiera de estos falle este es muy difícil que falle como les decía hoy si es de buena calidad un compresor un inflador manual es muy difícil que falle y es muy confiable así que bueno el gato esperen el gato se quiere afuera retomamos como les decía este compresor anda muy pero muy bien por ahí no son los más baratos pero yo les puedo asegurar que estando a la ruta tirado y queriendo llegar a un punto se van a acordar de haber invertido en algo bueno yo siempre les digo para la moto por lo general lo caro es lo bueno no siempre pero uno no va a pagar algo caro que no sirva por lo general es así les aconsejo este y si no les da para este muchachos este es bastante más barato y bastante más confiable y si pueden llevar los dos como hago yo que llevo estos dos aparatitos juntos viene de perilla y funcionan muy bien así que como siempre muchachos gracias por ver el video suscríbanse activan la campanita síganme por instagram y no se olviden que todo esto que estamos haciendo es para si Dios quiere completar la segunda etapa del viaje que queremos hacer a fin de año ya hicimos Ushuaia ahora nos toca para el otro lado y bueno todo esto suma para ese querido viaje así que bueno nuevamente gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video teléfono Chau.